Te necesito, te necesito, para que calmes a mi pobre corazón, porque eres la única razón de mi vida, y por quererte que sufro tanto, tanto. Te necesito, porque eres luna que alumbra mi camino, porque eres tú la que gobierna mi destino, esa amargura el quererte de este modo, mi cielo, mi todo, te necesito. Te necesito, porque eres tú la que gobierna mi destino,